Rusia lleva décadas espiando a Estados Unidos con agentes que desde hace años están viviendo y comportándose como estadounidenses. Washington, D.C. siempre ha tenido fama de ser un hervidero de espías y parece que esta reputación es real, por lo menos en lo que concierne al espionaje ruso. El exagente de inteligencia Chris Costa, director ejecutivo del Museo Internacional del Espía en la capital estadounidense, así lo confirma. Los rusos han estado espiando a los Estados Unidos durante muchos, muchos años, durante la Guerra Fría, la Unión Soviética y ahora la Federación Rusa. Esto lo evaluamos los que estudiamos espionaje. Evaluamos que los rusos están mucho más agresivos que nunca en su historia. Están haciendo espionaje a escala industrial, no solo en los Estados Unidos. Están intentando cometer espionaje particularmente en Europa. Todos los expertos consultados por EFE coinciden en que hay dos tipos de agentes, los que actúan bajo el paraguas de la embajada rusa, que son más fáciles de detectar, y los llamados ilegales, que llegan con un falso pretexto, como trabajar en un think tank o laboratorio de ideas y se hacen pasar por otra persona. Hay una predisposición cultural rusa a enviar agentes a Estados Unidos porque es fácil para ellos entrar en el país norteamericano, a diferencia de los estadounidenses, para quienes acceder a Rusia es extremadamente difícil por el idioma. Los expertos en el tema explican que Washington es más proclive a utilizar la recopilación técnica de datos de inteligencia y las actividades cibernéticas. Sin embargo, últimamente los estadounidenses están intentando reclutar a rusos, puntualizó Costa, a través de mensajes en las redes sociales y en la prensa aprovechando la invasión de Ucrania. En Estados Unidos, el FBI es el encargado de investigar a posibles espías rusos. Los más fáciles de interceptar son los vinculados a la embajada con un trabajo detectivesco a la antigua usanza, pero la cosa se complica con los ilegales, donde tiene que depender de los soplos y de la colaboración con socios internacionales.